La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara a través de la Delegación de Derechos Sociales distribuirá un total de 20 vales de 50 euros para canjear por juguetes y otros 20 vales de 50 euros para canjear por alimentos entre las familias más desfavorecidas gracias a una iniciativa solidaria de Bodegas Torre y Restaurante Nuevo Reino que ha logrado recordar 2.000 euros. Bueno, buenas tardes, agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Ahora, este es el tercer año que tanto Bodegas Torre como Restaurante Nuevo Reino pues se solidarizan con la gente de San Pedro de Alcántara. Tres años que hemos recibido una serie de cheques que ellos han ido recaudando, ahora lo explicarán ellos de manera que podamos hacer que algunas mesas y sobre todo algunos niños no se queden en Navidad de Cine. Esa solidaridad que tenemos por parte de algunos comerciantes de nuestro pueblo y evidentemente de algunas empresas también aunque sean ajenas a nosotros. Yo puedo deciros que es un evento que ya se va consolidando. Luisa y Belén que llevan algunos años, tres años, haciendo este el tercer año que lo hacen pues ya tienen un listado desgraciadamente de gente apuntada que necesitan pues esa solidaridad de estas empresas pues para algunas de ellas para tener alimentos y poder llevar alimentos en estos días tan señalados y otras para que no haya ningún niño en San Pedro que se quede sin juguete. Por lo tanto ya tenemos preparado parte de las peticiones, pronto se tramitarán y en fin, y agradecerle tanto a Bodegas Torre como a Restaurante Nuevo Reino pues esa solidaridad, esa parte de solidaridad que tienen con nuestro pueblo y yo los animo a que sigan haciéndolo y ojalá dentro de algunos años esto pase a la historia como algo que pasaba antes pero que ahora que lleguemos al punto en que no se necesite pero desgraciadamente todavía lo necesitamos aunque nuestra actividad económica va mejorando cada día más pero todavía sigue habiendo gente que necesita de esa solidaridad, esa humanidad de otras personas que de alguna manera se comprometen para que ellas tengan una mejor vida una calidad de vida mejor. Por lo tanto ya le dejo yo la palabra a ellos que ellos expliquen, no voy a entrar en el fondo que lo expliquen ellos bien, en fin, yo otra vez me reitero en agradecerles ese sentido que tienen y ese agradecimiento a ellos por ese trabajo que hacen con los demás. Los representantes de Bodegas Torre y Nuevo Reino han explicado que cada empresa ha aportado un euro por cada una de las mil botellas vendidas en el último mes y ha subrayado la importancia de que todas las familias puedan disfrutar de estas fechas navideñas como se merecen. Bueno, esto lo hacemos ya desde el tercer año, lo que hacemos es con gracias a Bodegas Torre durante un mes, cada botella que se vende de Bodegas Torre pues pones un euro Nuevo Reino y un euro Bodegas Torre hemos llegado a vender mil botellas en ese mes de lo que es de torres, son dos mil euros y hemos dividido mil euros en cheques regalos de 50 euros para comida y mil euros que son veinte cheques regalos de 50 euros para reyes, para chicos. Pepe, yo soy Pepe Romero Pepe Romero Mil botellas Sí, mil, mil en este mes, bueno, se han vendido 960, hemos redondeado para no... Sí, se han vendido, la gente, se ponen carteles grandes, la gente quiera o no quiera le incita a que consuman esas botellas, claro, que piden de Bodegas Torre sabiendo que se colabora para esto. Eso también habla de la buena salud que tenemos en los restaurantes de nuestro pueblo. Pues como es el tercer año, en colaboración con el restaurante Nuevo Reino hacemos la colaboración de un euro por botella para todos los productos que se consuman ese mes con Bodegas Torre, para colaborar con aquellas familias necesitadas con aquellos niños que necesitan un juguete estas navidades y que no lo tienen y gracias al Ayuntamiento ponemos en marcha esta propuesta para que este mes todas las personas que vengan a cenar, a comer aquí al restaurante Nuevo Reino tengan esa aportación solidaria con estas personas que más lo necesitan en San Pedro. Entonces, todos los años viene siendo ya el tercero, esperamos seguir muchos años más y para ello, bueno, pues seguimos con la colaboración que esperemos que dé mucho fruto y haga muy felices a muchas familias estas navidades. Así que agradecer a Nuevo Reino, al Ayuntamiento de San Pedro y, bueno, pues Bodegas Torre seguirá colaborando en esta buena iniciativa. Muchas gracias. ¿Qué pasan por la tenencia, por derechos sociales? ¿Estos cheques cómo se canjean? Nosotros, esto, lo que son regalos, es regalos delgados en la calle. Supongo que ellos le dan, eso va con su sello, como está aquí, el sello delgado, fuertes delgados. Vale, le entregan y cogen el regalo. Y para Mascón, igual, de la misma manera. Ya otras personas se han hecho, lo que se prohíbe es bebidas alcohólicas, ¿vale? Para que a la gente no se le veste en week-end eso. Para comida y bebidas sin alcohol. Y es lo mismo, va igual, también va el sello del Mascón y eso se encarga ellos de darlo y de gestionarlo con el supermercado. Ya la misma persona va con el cheque y allí ya tiene el DNI de la persona, creo que, y eso, y allí ya se encargan. No, añadir una cosa más, es decir, que ya hay una lista de personas que ya conocen la dinámica de todos los años, ya tenemos una serie de personas inscritas en ese, para participar en esa donación, pero sigue abierta, es decir, si hay personas que quieran, que tengan necesidad o que quieran hacer esa demanda, pues pasan por Derechos Sociales de San Pedro Alcántara y allí, bueno, pues les atenderemos gustosamente y repartiremos, pues esperemos que no haya... La verdad es que muchas veces dicen menos, ojalá no haya demasiado, ¿no? Pero desgraciadamente todos los años nos faltan, ¿no? Si tenemos inscripciones de más, pues bueno, tendremos que sortear los vales para de alguna manera no tener ninguna preferencia con nadie. Ya decimos que ya hay solicitudes hechas, pero que sigue estando abierta para las personas que tengan necesidad.